buenas a todos chicos soy lo existe y estamos en el capítulo 4 de happy wheels y bueno vamos a jugar a los a los level bros a los usos leves como siempre que son los más guapos en realidad quiero jugar de hecho a uno en concreto que le vi a chachancha que me gustó no lo he probado todavía y quiero probarlo creo que era este creo que no estoy muy seguro yo ahora y supongo que será este 95 del 5 yo diría que no lo vamos a probar de igual hombre yo diría que vamos a pillar a este algo me siento creo que no era este pero bueno de igual a ver yormón y madre ha muerto con la a ver muévete y otro muévete yo no sé por qué el de izquierda no se mueve a crying baby on a playing over the graveyard what the fuck está diciendo este hombre oh god oh god sangre gore sí sí me rozo contra la pared porque me pone me pone muy me pone muy bueno vamos a dejar ya este mapa que no no era que yo creía supongo que será este i suppose tú no eres el mapa que yo quería ostia hay más almas una espada una hecha uy uy que malo estamos bien y que no que no llegó no llega este personaje cago en dios pues nada vamos a probar otros mapas porque este mapa ha sido un completo desastre lo siento así que vamos a darle a ser directamente a todos a ver un dd this week short by rating a ver meme world meme world meme world tengo que hacerlo yo esto welcome to meme world watch out for troll stop watch out for this text why you no move que hijoputa vale 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 sigamos 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 ahora ya no me pienso parar eh no me da la gana slow this is not troll le poker faces no dejadme pasar dejadme pasar hijoputas a ver si me pongo para atrás me tiran para delante verdad osea que hijos de puta a ver va 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 le damos un poquito de caña y luego ahhh ha tomado por culo a ver 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 cómo lo hacemos esto para pasar bien a ver stop No quiero No Que vuelo, toño Trololololololololololololololololololololololololololo ¿Esta va al trollax? Lo ¿Ves? Dice Me acabo de hacer mierda Este mapa lo quiero hacer simplemente por ver a los memes, en serio Es que mola, mola Toto a British Text no pienso hacerlo No, tampoco pienso hacerlo, voy a tratar esta vez Puedo volar Puedo volar Vamos, niño Me pongo ya así esta vez Para no matarme yo Y que lo frene así Eso es Hijo de puta Vamos a volver a probar Solo he encontrado al trono Yo me pregunto que hay debajo del cristal Cuando se sale el trono Pero no lo quiero averiguar Si alguno de vosotros lo quiere averiguar Yo no se lo voy a denegar Pero no lo quiero ver O sea, lo quiero ver pero no quiero probarlo en mi mismo Va, va, va Vale, va Tú puedes Tú puedes, tú puedes No, no puedes Niño, ¿por qué no has hecho nada? Ah, vale Porque te han petado la cabeza Pequeño detalle A ver, va Tengo que pasármelo yo, en serio O sea, no puedo quedarme O sea, hacerme un mapa En el que salgan los trolls Y salgan los poker face Y salgan los me gusta Que salgan los why you know Bueno, en realidad creo que los me gusta no han salido Bueno, no sé, es igual Me gusta solamente saldrá al final Dirán, eh, me gusta el mapa Digo yo A ver, mierda la rueda La aviso No, no, no Vale, ya está, ya está ¡Eh, la rueda! A ver, otro, otro, otro Magic Slow-Move 2 A ver No Y se murió Fuck you stairway ¿Cómo que fuck you? Eh, eh, eh The bomb ¿Cómo cojones he fallado eso? No sé, porque es Diego Quizás Survival stairway 2 Survival Vamos, Goomer Este es el único juego Que ¡Ah! Ahora vas a empezar Venga, toma por culo Cojones, tío ¡Ey! Eso es Tranquilo, niño Toma por culo, niño ¡Sí! ¡No! 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 ¿Por qué he llegado mal? ¿Por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? ¡No! ¡No! Vamos, da vueltas Da vueltas sin parar Da vueltas sin parar El niño ¡Niño! Niño Cambio de cámara Niño Niño No No No, niño Puedes hacerlo Puedes hacerlo ¡No! Tu brazo Tu brazo ¡No! ¡No! No ha podido No ha podido No ha podido No ha sobrevivió Eso es Escapando aquí de la muerte El niño se ha roto el brazo No sé cómo Pero da igual Sigo vivo Sigo vivo Puedo llegar Puedo llegar No, no Pierna 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 Ayúdame Pierna No, no 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 Uy Pero sí No No te la pegues 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 No No Sí 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 Toma Toma Buena 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 Dead Space Ay con lo que me gusta a mí el Dead Space Pero lo que me gusta a mí el Dead Space Ya sabéis lo de que mi guía del Dead Space 2 Pero entonces sabéis que me gusta porque se me ha quedado la pantalla en azul Ah, ya está Hostia, qué bueno storage room Put off their limbs Put off their limbs Ah, hostia, si tengo Ah Ah, qué bueno Elevator Vamos al elevator Hostia, qué currao, ¿no? Encima tengo hasta en la espalda lo de Lo de Isaac De los florcitos ¡No te la pegues! Hostia ¡Un negro! Vamos a matar al negro A ver si puedo matar al negro ¿Te puedo romper las piernas o algo? No, no puedo Creo que no Isaac, antes de continuar Te aseguro que te hiciste un suicidio Es un suicidio Tengo unos saltos Unos saltos de clas de necromorfos Después de esta zona Pero hay una opción Rompe a todos estos bastardos O muere Pues vamos a romper a estos bastardos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Podemos pasar! Hostia, qué bueno Eso estaba arrastrándose Mira, huesos Huesos que saltan Don't go down Vale, pues no iré abajo ¿No puedo romperles nada? No, mate ¡No, no, 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 no! Game of... Hostia, qué bueno Venga, restar, restar Podemos hacer esto ¡Hasta luego! Venga, vamos Vamos, Isaac Puedes hacer esto, Isaac Vamos, tienes una Segway, Isaac ¡No, no, no, no! ¡Oh! Me recuerda a los del Serious Sam ¡Ey! Vamos para arriba ¡Vamos para arriba! Venga, vamos Estamos esperando Estamos esperando Muy bien Muy bien Uy, se me ha desplazado En lo de... ¡Ah! Estoy en gilipollas, eh Ya es la segunda vez que me lo trago Qué bueno la internet Y todo aquí Aunque travese muros Pero da igual Es una linterna guay, ¿vale? Vamos a ir más lentito Save yourself Vale, ahora ya está Ya podemos tirar adelante Eh, ¿por qué se me está enganchando? ¿Por qué se me está moviendo de atrás? ¡Eh, mis piernas! Mis piernas ¿Pero por qué? ¿Por qué mis piernas? ¿Por qué se me han roto las piernas? Yo no he hecho nada ¡Hala! 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 Última vez que hago The Space Bueno, este mapa The Space Quiero decir Venga, va Sube para arriba Goomer Goomer Isaac Isaac Goomer Sindho No cuela, ¿no? Me parece que no ¡El suicidio! Pues que le den por culo al suicidio ¡Ah, mi pierna! ¿Pero por qué se me rompe la pierna sola? Yo no he hecho nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otro mapa Toma pista, nene Supernatural A ver Sobrenatural Uh, tengo un coche A ver, tengo que cogerlo y correr, ¿no? Sí Puedo frenar Sí O sea, pues está currado el mapa, ¿eh? Con el cochecito y todo Y la niebla Eh, pues currado, currado Sí señor ¡Pum! Me va lento de cojones Pero está guapo A ver, el puente Ah, era por la niebla que me va lento ¡Coño! Me ha pegado un susto en mapa, que sí Toma por culo esto Toma por culo la casa también Atravesando la casa con un coche, claro que sí Ahí, venga, locos ¡Ale, ala! Y ahora, al agua ¡Al agua! Hola, muerte Toma, pa' ti Cositas chulas Uh ¡I'm an angel of the Lord! ¡Hostia, pedobiar! Survival, pedobiar Ese puede estar chulo ¿Eh? Pedobiar, voy a poner pedobiar a ver si sale Pedobiar Loading levels Pedobiar will kill you A ver Ya anda a poca nota, ¿eh? Pero bueno, vamos a probarlo A ver Eh, eh 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 Flecha, flecha Alan, ahora vas a empezar Niño, continúa la misión Ah, no, no, no puede Ah, mira, ahí está pedobiar Y pedobiar me ha matado Al niño se lo ha cargado Pedobiar's heaven Me voy a poder probar este A day with pedobiar Un día con pedobiar ¡Eh, eh, eh! Soy pedobiar Ah, se me ha ido la máscara Se me ha movido la máscara ya Nada más de empezar Con lo que molaba Eh, me he muerto ya O sea, vamos a intentar ir Esta vez con la máscara puesta Pues se va enseguida, ¿eh? Eh, ye, ye, ye Esta vez sí Buena Uy, ni he muerto al final Toma Ah, pues sí Alas Pero hoy era muerto Vamos a probar el último mapa de hoy Vamos a ver Usar levels Search Otra vez estos dos A ver lo que sale Anda, carga Carga, majo, carga Por writing Y vamos a probar Eh No sé Echa el throw Vamos a tirar, niños Vamos a tirar Timis ¡Sí! ¡A tirar Timis! ¡Timis! ¡Or here! ¡Timis! ¡Timis! ¡Ole! ¡Doble! ¡Trabajo, tío! Baja, baja 5 estrellas Y tiras una parte Ahí Tengo un corazón aquí Para lanzar Chapa ya A ver ¡Ah! Me he cargado El mapa Ahora ya está Llegará algo ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Pues venga, me lo hace yo también! ¡Venga! ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡Lanzadme! ¡Lanzadme, por favor! Que hay un destino más largo, ¿no? ¡Otra vez, otra vez! Ya que es el último, otra vez ¡Va! ¡Niño! ¡Niño! ¡Chapa ya! ¡Chapa ya! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Toma! Dice Tira partes del cuerpo ahí Pues mira Lo que he tirado Todo, todo, todo Toma ya ¡Qué bueno soy! ¡Qué mío! ¡No te sé el sarcasmo y la ironía! ¡Chapa ya! ¡Ey! ¡Hostia! Lo he tirado todo por culo Más cosas, más cositas Más cositas Vamos a tirar cositas Vamos a tirar cositas ¡Que esto es muy gore! ¡Que esto me gusta! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Hostia! No puedo tirar más Está mi intestino bloqueándome Y se ha jodido el mapa otra vez ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Que esto me gusta! ¡Esto es muy gore! ¡Esto me gusta! ¡Me gusta tirar timis! ¡Toma! ¡Salta! Quiero intentar meter a un niño Dentro directamente No me va a salir Pero yo lo intento Es el balcán Directo ¡Ah, pues no! A ver Y... No, no entras A tomar por culo el niño ¡A tomar por cleta la bicicula! ¡Ey! Esta vez puedo volar ¡Esta vez sí! ¡Esta vez puedo volar! ¡Hostia! ¿Cómo se hará que hay un intestino, pavo? ¡Hala! ¡Venga! ¡Qué intestino! ¡Un traintestino, nen! ¡Es intestino, man! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pío! ¿Qué haces con tu intestino Y con tu vida? ¡Con tu vida! ¿Qué es lo que haces? ¡Con tu vida! ¡Un pie! ¡A tomar por culo a pie! ¡A tomar por culo niño! ¡Está para allá! ¡Y aquí te voy a pegar! ¡Mira! ¡Pum! 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 ¡Y a tomar por culo! ¡Y! ¡Dentro! ¡Galasta! ¡A tomar por culo! ¡Esto no me ha molado tanto! A mí me gustaría pillar a dos niños a la vez Y lanzarlos a la vez ¡Epa! ¡Y epa! ¡Y! ¡Era aquí! ¡Epa! ¡Uuuh! A ver si puedo coger algún niño Y al vuelo ¡Ey! Me he enganchado aquí yo también ¡Tan gan 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 gan! ¡Tan! ¡Aaah! ¿Alguien me atravesará? ¿Me partirían dos o no? ¡Hostia! ¡Mirad la cabeza de niño aquí! ¡Aquí! Y bueno chicos Nos dejo con esta Simpática imagen familiar Como fin de este capítulo de Happy Wheels Like y favoritos si os ha gustado Y suscribíos para ver más vídeos ¡Hasta el próximo vídeo chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!